¿Qué es este vídeo? La idea por la que sale este canal y por la idea principal por la que se mueve, os lo digo en serio Pues esos vídeos iban a estar ahí para, si algún día hacía falta, tenerlos Sobre todo para el señor Kike y el señor Kevin Que para algo están estudiando para ser actores Los demás, nada, en absoluto En realidad seríamos como colaboradores Así que bueno, la idea es la siguiente O sea, nosotros no teníamos ni idea de que esto iba a ser así O sea, esto no tenía por qué alcanzar ninguna fama Nunca nos habíamos cerrado ninguna puerta Pero ni por eso no pensábamos que ahora iba a haber más de 100 suscriptores en este canal Y tantas visitas como tienen Ojo, sé que es cierto que es porque hay un vídeo diario Y los subs que tenemos son bastante activos Porque hay un número bastante razonable de visitas por vídeo respecto a suscriptores Que yo entiendo que cada uno va a ver el review que le dé la gana Y no va a verse cada día un review que subo, por lo menos entero Ni dudo O sea, lo dudo Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues ya tenemos más de 100 suscriptores Tenemos aquí un montón de cosas puestas Y no hemos dado ninguna explicación Y como yo soy el que gestiona el canal Pues creo que es mi obligación hacerlo Porque no he explicado nada En el review del proyecto de la bruja de verer Explico un poco por qué hago los reviews Pero realmente no digo de dónde salimos No digo de dónde sale el caso Fischer Y en la entrevista youtuber podéis ver una cosa bastante peculiar Sobre opiniones de YouTube Pero no de dónde sale el canal en sí Así que aquí estoy para explicarlo hoy De una maldita vez Y aclarar muchas cosas que la gente parece que no entiende O que hay cosas que se malinterpretan Y hay gente que me dice cosas que no pueden ser Y tal y cual Así que vamos a ver Bueno, este canal sale porque nosotros grabamos un corto Que es el caso Fischer Y queríamos tenerlo en la red Yo hice el canal Yo me encargaba de gestionarlo Y punto y pelota No tenía más Pero si queréis empezar bien Dónde viene esta historia Tenemos que ir mucho más atrás Mucho más atrás A nosotros el cine siempre nos había encantado y gustado Siempre habíamos sido bastante Bueno, nos gustaba reírnos de las paridas de Hollywood Siempre habíamos vivido mucho de él De sus chorradas y de los videojuegos y tal Bueno, nada que destacar realmente Pues paridas de chaval, ¿no? Pero bueno Ya antes del caso Fischer Habíamos tenido otros proyectos El primero, primero, primero que tuvimos Fue gracias a Shao Si recordáis en Shao Os he mencionado en los reviews Que a mí me encantó Shao Y en un momento fueron mis películas de terror favoritas Cosa que obviamente luego he cambiado de opinión Cuando estaba el blog Shao Maniaco's Blogspot Una verdadera maravilla de blog español Para mí fue el mejor que tuvo España En su momento álgido de la fiebre Shao Era una pasada O sea, yo había llegado a estar con gente del blog Horas y horas y horas hablando en el chat Mirando las noticias Cuestionando y preguntándonos Y prediccionando lo que iba a pasar en las películas Analizando las que ya habíamos visto Recuerdo una vez que estuviera hasta las 2 o 3 de la mañana Con un montón de gente española en un chat Locos perdidos Estirándonos de los pelos Recuerdo que en ese momento era moderador del chat De lo tanto que lo frecuentaba Me decían hacer moderador Y estuvimos hasta las 2 de las 3 Esperando para una mierda de tráiler El primero quisiera ver de Shao 5 o Shao 6 Y estuvimos todos tirándonos de los pelos Luego salió No sé si Tobin Bell hablando O James Wan o Leigh Whannell Bueno, estábamos coléricos Y Shao me encantaba Se lo pegó un poco a mis amigos No sé por qué Un día saqué el tema Y la verdad es que nos hicieron gracias Hasta que un día en Shao Maniacos Apareció un concurso Que ya se había hecho Que era de hacer un corto de Shao Y ahí empieza todo Había pues que hacer un corto De no más de 30 minutos De índole Shao No hacía falta que fuera Shao Shao Que estuviera el muñeco Que estuviera las trampas Pero que tuviera el espíritu Podría participar cualquiera Cualquiera de España O de fuera de España Donde fuese Y bueno Yo tuve la idea De decir ¿Por qué no? Nos encanta Shao Me sé las películas De jodida memoria Tenemos recursos Pensé en un guión muy sencillo Y se lo propuse a mi amigo Kevin Arias Y a mi amigo David Nuguera Que habéis visto en los cortos Para hacer un sencillo corto Con solo tres personas Tres personajes Y sencillo Y punto La cámara era de señor David Nuguera Que era el rollo vídeo Y pues nos pusimos manos a la obra El tema era que Bueno Se tenía que rodar En unos distintos sitios Y algunos ya los habéis visto Aparecían las oficinas de policía Que habéis visto En el caso Fisher Ahí también Y el almacén Donde había una trampa de Shao Era donde estaba el tiroteo final En el caso Fisher Con Damon Albado Y los policías Y la zona inicial Donde secuestraban a la víctima Que era a mi Era la misma galería Que habéis visto En el caso Fisher Donde estaba muerta la víctima Y hacemos Estoy yo Y los otros dos polis ¿No? Sitios reciclados Que luego utilizamos Pues la verdad Estaban muy bien Y bueno El corto era sencillísimo A mi me secuestraba Uno Un chalao Me ponían en una trampa En el almacén Yo moría Llegaba el señor Kevin Arias Descubría el cadáver Venía la policía Pensaban que era el culpable Por ser el primero Encontrar el cadáver Y luego realmente En la oficina de policía El señor Kevin Se daba cuenta De que el malo Era realmente el poli Que David Nuera Y así terminaba Y lo secuestraba Y así terminaba La cosa quedó ahí Pusimos en el concurso Bueno Quedamos cuartos Tampoco era demasiada cosa Ni siquiera tenía noción De editar vídeos O sea Lo pedí Al administrador Del blog Somaniacos Que era Carlos Villa Kalel Como se le conoce Y él nos hizo la edición Lo puso en un canal Que tenía Porque yo no tenía Ni canal Youtube no era nada Comparado con lo que era ahora Y bueno Pues nada Quedamos cuartos Y la cosa quedó ahí Al cabo de un tiempo Decidimos volver A hacer otro corto Que era la segunda parte De este Contamos con Tres personas más Que eran Enrique Quique Que ya habéis visto los cortos Y dos colegas del colegio Que se lo pedimos así Por ayudar Que no era nada gestoso Y Andrea Ruiz Que obviamente Esto no lo vais a ver nunca Porque Tanto este corto Como el anterior Se perdían Borraron el corto De Youtube Ya cuando se acabó El concurso Lo pedí que lo borraran Y Y cuando Y cuando hicimos Ese segundo corto Ni siquiera lo terminamos Hubo muchos problemas Se quedó ahí En un DVD o así Pero no lo editamos Ni nada Y se perdió Se perdió Entonces llegamos Casi al punto Donde quiero llegar Bueno La cosa no gustó mucho Pero Ni tiempo Ni ideas Tampoco lo teníamos Muy tomado en serio La verdad Entonces Llegamos Al punto Digamos Cumbre Fuimos de colonias No sé si fue En algún curso De la ESO Y el señor Enrique David Y yo Grabamos otro corto Con un iPod Nano Con cámara Que tenía aquí Y era una chorrada inmensa O sea Era rollo exorcista Lo hicimos en blanco y negro Puse la música Puse los efectos Y solo eran Un cuna Un sheriff Y el poseído Digamos Una chorrada muy corta Que era más un trailer Que un corto Pero Estuvo bien La verdad es que Era gracioso Y lo edité Y lo tuve en el ordenador Un tiempo Pero sin saber Qué hacer con él No se hacía gracia Que estuviera ahí Al cabo de un tiempo Yo me fui con el señor Kevin Arias Durante la pasación Este verano A un pueblo Cerca de Cuenca Y pues era un pueblo Muy tranquilo Una villa muy baja Pero bueno Aprovechando que era Una zona muy tranquila Parecía una villa fantasma Aprovechamos para grabar Con mi iPod Nano Con cámara Que te queda un conservo Otro corto En el que solo salíamos Él y yo De rollo terror Acción a los Resident Evil Una cosa así Era de género Cámona en mano Y entonces Cuando Cuando llegamos Al final Pues yo Lo edité ahí mismo Sin Sin volver a casa Ni nada Con pocos recursos Que tenía Tenía el Vegas Y tal Ya sabía editar Y pues Efectos visuales Nada Porque no hacía falta Más que nada sonoros Y yo luego pensaba Pegarle otra pincelada En casa Pero Pero nada Lo editamos Vimos que nos gustó La verdad es que estaba muy bien La verdad es que el final Creo que es un final Correctísimo Era una pasada Teníamos hasta dos finales Hubo un montón de tomas falsas Y la verdad es que estaba Correctísimo Al nivel de los que habéis visto En el canal Lo que pasa Es que pasó un tiempo Yo tenía un Acer Un ordenador Acer Y se jodió el ordenador Y perdí todo lo que tenía Perdí el desao Que creo que estaba ahí Puede que la segunda parte Del desao también estuviera ahí Perdí el corto De digamos El exorcista Y perdí el corto Este De la viña Y se jodió todo Quizá lo hubiéramos subido Me encantaría tenerlo Para que lo vierais Eran muy cucos Eran muy Eran muy simples Pero estaban bien Y bueno Llegamos al punto En el que empieza el canal Un día en la puerta del instituto Me vienen el señor Kevin Y el señor Enrique Que estos dos caballeros Quieren ser actores Por eso Íbamos a hacer estos cortos Y pues me pidieron ayuda Para si quería Bueno, más bien si quería colaborar Para hacer un corto con ellos Más en serio De lo que habíamos hecho anteriormente Y pues Evidentemente Rodamos el caso Fischer El que no lo habían hecho ellos Y a ver los personajes Los habéis visto Tampoco un reparto extenso Ni nada Y la cosa que da Hicimos el caso Fischer Obviamente Yo dije Subirlo a Youtube Me dijeron que claro Y yo hice el canal Occidental Image Que es el que estáis viendo Hoy en día Pero claro Yo solo soy el gestor O sea realmente Este canal es de todos Los que tenéis en la descripción Del canal Que pone Miembros estables Somos los que conformamos el canal Y los colaboradores Son los que han ido saliendo Y bueno Si salen otra vez Pues bien por ello Y entonces pues Pues nada La cosa quedó así Hacemos el canal Occidental Image Y subimos el corto En cuatro partes Con mis Mis simples Experiencias de edición Y ahí está Cuando subimos el corto La verdad es que No nos esperábamos nada Iban a estar ahí Para estar ahí Por si algún día Les iban a ser útiles A ellos A Kike O Kevin Que pasa que vienen selectores O no sé O a mí No lo sé La verdad es que no tenía Ninguna finalidad No nos esperábamos Que se forrase visitas Un corto Mindundi amateur Y tampoco esperábamos Que ahora tuviera Todas estas visitas El canal Y que ahora tuviera Estos 100 suscriptores Así que cuando terminamos De subir el caso Fisher Realmente Justo cuando salimos El último día de rodaje Kevin y yo Ya estábamos pensando En otro corto Nos encantó lo que hicimos Nos gustaba mucho Lo que hacíamos juntos Y el resultado Pues era más que satisfactorio Bueno El caso Fisher Es el mejor que hemos hecho Hasta ahora realmente Es el más Completo El más Normalito Porque GA se desvió un montón Y sangre de valor Tiene bastantes errores Bueno Y entonces Pues ya estábamos pensando En GA Cuando salimos de ahí Y obviamente El canal iba a seguir Pero que pasa Subimos Hicimos el corto en febrero Lo subimos en marzo Y claro Es que GA No lo subimos Hasta septiembre O así Entonces Pues estaba el tema De que De que De que había que No sé Estaba un poco solo el canal No es que esperábamos Tener visita Ni un público Pero bueno Yo pensé en lo de los cortos Pensé que era una buena idea ¿No? Porque yo Esto de los cortos Lo tenía pensado Lo de los reviews Lo tenía pensado Desde que antes De que YouTube fuera nada Desde lo de Sao puede Pero No me aventuré La verdad es que No le veía ninguna Nada que me hiciera empezar Y entonces Con lo del corto Lo vi como una buena oportunidad Ya que teníamos el canal Y los reviews Iban a estar de intermedio Entre proyecto y proyecto Para que el canal No estuviera abandonado Pero que pasó Que realmente Se ha convertido En una de las bazas Tan importantes Como son los cortos En el canal Puede que más Casi la razón De tener todos los suscriptores Que tenemos Yo no Yo esto lo tenía pensado De antes de que existiera El concepto de partner De YouTuber Ni Will Rex existía Ni James Wallstein Lo había visto en mi vida Ni el pitbull de nostalgia Nada Y bueno Ya luego Ya subió tanto La fiebre de YouTube Que mira Estaba en buen momento También para aprovechar Y hacerlo Total Que empezó a subir el review Del proyecto de la bruja de Blair Curiosamente el review Que más visitas tiene Me figuro que será Porque solo es el único review Que hay así De este estilo En el canal Y como podéis ver El estilo No ha cambiado demasiado O sea Lo único que he cambiado De los reviews Ha sido Bueno Antes tenían Menos calidad Había esos márgenes negros Luego lo puse en 720 ¿No? Y ahora los hago de pie Pero nada más Y he aprendido a usar El croma a la perfección Veis que tuve problemas Discusiones Y peleas Con sangre ahí Con el croma De los cojones Cuando hice los reviews De los primeros Que eran de pie Digamos ¿No? De Gran Torino Del planeta de los simios De De Shrek y tal Que iba de verde Claro Tonto de mí Verde Subnormal No te pongas Que con el croma Te lo va a leer mal Y va a haber problemas Bueno Tuve una pelea intensa Esa semana Pero bueno Ya lo he conseguido solucionar Ni verdes Ni azules claros Ni blancos Porque si no El croma de los cojones Me transparenta Y la idea es que yo Sea opaco Bueno Y eso es el canal Entonces yo me puse Un reto personal Yo hacer Cada día Un review Cada día tener Un review subido En el canal La lista es extensísima La lista es eterna Ahora mismo tengo unos 400 y pico reviews Por hacer ahí en mi lista De todo lo que he visto De todo Y pensad que hay películas O series Que economizo Por ejemplo Mirad lo que hice con El planeta de los simios Puse toda la saga En un review Con Shao Media saga En un review Y cosas así Pensad que realmente hay más Y luego unos 80 y pico Casi 100 Videojuegos Que también haré Análisis de videojuegos Con un estilo muy distinto A los reviews Lo haré bien hecho La verdad Pero esperaos a que tengan más tiempo Porque quizá en verano Quizá en verano Y pues eso El reto es Cada día un review Y si un día no subo un review Al día siguiente subir dos Y si durante dos días no subo un review Al tercer día subir tres reviews O porque me dé a mí la vena De algunos días Que he decidido subir dos o tres reviews En un día Porque tenía tiempo Porque me he dado la gana ¿Por qué no? No me hace ningún mal Entonces aquí viene la cosa Que creo que se piensa la gente Aparte de que es un poco cerdo ¿No? Ir cinco días o siete a la semana Con la misma camiseta No Veréis Cuando Lo que yo quiero aclarar Es que yo no llego a mi casa Grabo un review Y lo subo Lo edito y lo subo a YouTube Para nada Yo durante la semana No toco la cámara Porque no tengo tiempo Cuando estaba en la ESO Quizá Pero ahora ni de coña Ni de puta coña Me comparéis la ESO Con bachillerato Y menos ahora Que voy a hacer segundo Por lo tanto Durante semana No toco la cámara No toco la consola No toco el ordenador Prácticamente para nada Así que Los reviews Yo los hago Los fines de semana Al principio Yo grababa Unos 14 15 reviews En un día o dos Los fines de semana Seguidos Por lo tanto Me cansaba bastante Por lo tanto Era Pelma Me gustaba Pero era Pelma Y por eso Los reviews de antes Eran de menos calidad Aparte de que No lo tenía tan practicado Ni el croma Era tan exquisito Ni sabía hablar tan bien Digamos como lo hago ahora Pues Había problemillas En los vídeos Pues porque Estaba Imaginaos Después de 7 reviews Que pueden tener De 5 a 10 minutos Hablando Acordarme yo De nombres de actores Acordarme perfectamente De la trama Era un problema Así que al final Corregí Y es como lo estoy Haciendo ahora O sea Grabo Cada semana O sea Cada fin de semana Para la semana siguiente 5 o 6 reviews Aprox De cine Y Conforme llega Lunes Edito y subo Martes Edito y subo Miércoles Edito y subo Y tengo la libertad La ventaja De que Joder Hostia Joder Mira Ya son las 7 y media Aún tengo deberes que hacer O tengo que estudiar Y tengo que subir un review Vamos a ver No me voy a poner a editar Uno de esos reviews Que tengo de 20 minutos Busco el que es más corto De 5 o 6 minutos Edito y subo Y el día que me sobre más tiempo Subo los reviews más largos Y así es como lo hago Entonces Parece que la gente Os pensáis que lo hago yo cada día Porque comentarios he visto de Podría subir el review De tal película Luego Porque por casualidad La subo Gracias No es que lo haya hecho Porque me la hayas pedido Es que es porque tocaba Yo no altero la lista La lista la hice Sobre la marcha Y conforme voy a ganar Yendo películas La lista es más grande Tengo por ver Obras que no he visto Más de 250 Por lo tanto Son realmente Seiscientas y pico Películas Fijaos Si son seiscientas y pico Y subo una Cada día Por lo menos una Contad que algún viernes Puede que no Por lo del tutorial Pero los tutoriales Será finito No voy a estar hasta el infinito Haciendo reviews De tutoriales Pues contad que puedo estarme Pues bien bien Más de dos años Con este proyecto Y pensad Que el cine No está muerto ¿Vale? El cine Siguen saliendo películas Y yo voy a seguir viendo Películas y series Y la lista va a seguir Increchendo Es posible que haya algún momento En el que Se haya acabado la lista Y vaya a ser más difícil Sacar reviews progresivamente Hombre Habrán pasado dos años Muchos habrán cambiado las cosas Me imagino Así que nada Este es el proyecto Que tengo en mente Tengo que hacer los reviews Y están Los cortos y proyectos Ahora voy a hablar De los cortos y proyectos Bueno El primero El caso Fisher Ya os lo he explicado Era esto de los polis Y punto Lo dejamos cerrado O sea Vale Al final El poli vive ¿No? Pero eso El malo La ha diñado ¿No? Y tal Pero luego pensamos Hacer una segunda parte Pero antes de eso Hicimos Gea Bueno Gea es un problema Gea reconocemos todos Que es lo peor que hemos hecho Gea es una mierda Si lo comparamos Con lo que era la idea original La idea original de Gea Es que iba a estar rodado En ciudad Iba a ser una ciudad Apocalíptica No un bosque Y teníamos diversos terrenos Áridos De zonas De edificios De ruidos En los que íbamos a rodar Pero la cosa se torció Hubo problemas Digamos de ámbito legal Y no pudimos hacerlo así En vez de tirar la toalla Lo mejor que se nos ocurrió Era ir a un sitio inhóspito Como podía ser un bosque Y salió Gea Gea lo rodamos en solo Dos días Tuvimos que comprar Tuvimos que comprar las armas Hacernos las ropas Los trajes de militar De tal Los conseguimos Por contacto O sea No compramos nada Los presupuestos Son bajísimos O sea Casi todo lo que usamos Es nuestro O sea No compramos prácticamente nada Y hicimos Gea En bosque Muy poco tiempo Hubo fallos de guión enormes Hubo que cambiar muchas cosas Y la cosa fue Nada En comparación con lo que era El guión original Os lo juro Era una pasada El guión original De Gea Una pena Iba a tener más música Iba a tener más acción Más tiros Más explosiones Cuerpo a cuerpo Se jodió todo Y quedó así Pero bueno Ahí está Un poco Hay momentos que están bien Lo reconozco La primera mitad Es aburridísima Y la mitad final Es un caos de mierda Y no se entiende nada Y es un rollo La parte central Quizás sea lo más correcto Luego hicimos Sangre de Valor Que era la continuación Del caso Fischer La verdad es que Sangre de Valor Ya tenemos mucho aprendido Ya tenemos Yo ya Tenía más experiencia en editar Porque soy el que edito Siempre soy yo Yo soy el que trabajo más Normalmente hago guión Hago dirección Coordino a la gente Edito el vídeo Lo subo a Youtube Y bueno Ya teníamos más experiencia Y no tendría que haber errores Nos jodió El cuerpo a cuerpo Y ciertos aspectos Me sorprende Que la gente En la banda sonora O sea En el caso Fischer Y en Sangre de Valor La música Que es como si fuera un soundtrack O sea que no hay voz O sea es un tono Me sorprende que la gente No pregunte Cómo coño lo hacemos La verdad es que Creo que es una de las mejores Empazas que tenemos O viemos openings Y endings Digamos que son música Ya de gente conocida Bueno Y hicimos Sangre de Valor Que se jodió bastante Pero está bien Y sí Va a haber tercera parte Que no tiene ni título No tenemos ni guión Pero vendrá Y dentro de poco Vamos a tener Otro proyecto Que lo vais a ver Si todo va bien En pocas semanas Pocas semanas Muy distinto A lo que habéis visto Y posiblemente El mejor Quizás sea el más serio Seguramente Y no tengo nada más Que explicar Proto recibiréis Otro vídeo Con Francisco Jones Del estilo Entrevista youtuber Aunque será muy distinto Será serio Y nada más Si yo de verdad Tuviera tiempo Me gustaría hacer los reviews Como os digo Poner un trailer Para cada uno O hacer Alguna chorrada Alguna pantomima Como hago En la película Basic Como hago No sé Con cosas así Me gustaría Pero claro No siempre tengo tiempo No siempre tengo tiempo Poner imágenes Poner trozos De las partes De las que hablo En los reviews Es difícil Porque no siempre Tengo el material disponible Si a veces encuentro La escena en internet En particular Bendito sea A veces tengo la serie O la película Aún en el disco duro Y puedo sacarla aparte Bendito sea Pero no siempre es así Además que hay películas Que me vale la pena eso No hay nada que destacar Así que nada Y otra cosa Y lo aclaro ya Para que no me lo digáis más No soy otaku No me he leído Un puto cómic En mi vida Ni un manga En mi vida Yo simplemente El ánimo Le veo como un género más Y punto Y punto Y ya está Y me gusta igual que el terror Y me gusta igual que la acción Y me gusta igual que la comedia O sea Es un género Y punto Y lo veo con total indiferencia Con lo que veo los demás géneros Y ya está Hecha esta aclaración Espero que lo tengáis todo claro Cualquier duda No lo podéis preguntar Sin ningún problema Chao No lo veo con tal No lo veo con tal Gracias por ver el video.